Los usuarios dieron portazo en la estación Pantitlán del metro de la Ciudad de México ante la saturación y el retraso en la línea 9 y derribaron las rejas para poder ingresar y transbordar. En redes sociales circula un video en donde se observa el mar de gente en la estación Pantitlán del metro de la Ciudad de México, donde los usuarios tumbaron las rejas ante la desesperación de no poder ingresar a los andenes. Mientras los usuarios entran se escuchan chiflidos y gritos por el caos que se presentó la mañana de este martes 9 de mayo. En Pantitlán refirieron que los andenes, escaleras y pasillos se encontraban repletos de gente. Los trenes tardando en salir ocasionó la saturación de usuarios. Agencia Informativa de México 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 Agencia Informativa de México